Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com El programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica Busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más En Vendoganga.com lo va a encontrar Eso si, hay miles de televidentes viendo este programa Si usted ve el carrito en sus sueños, no lo piense más Agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad A continuación, lo mejor de Vendoganga Esta semana, Importador Directo nos trae esta super oferta Honda CR-V 2000, 2000 centímetros cúbicos 4x4 manual, 5.900.000 5.900.000 con aritos de lujo ¿Dónde lo vieron? Vendoganga.com Esta semana, Importador Directo nos tiene dos preciosos 4x4, económicos, motor 2.400 Estamos en Semana Santa Fe, desde 5 millones y medio Enllantados, todos los gastos incluidos ¿Usted sabe qué hacer? Agarre ese teléfono, llame a Importador Directo en Desamparados Vendoganga.com En pantallas, el Tracker 99 4x4, automático, full, full extras Tiene aritos de lujo y radio CD ¿Saben dónde hacer ese sueño realidad? Importador Directo Save, 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 I can save you money ¿Estás en el mercado para grandes vehículos económicos económicos? No se ve más Importador Directo tiene una gran selección de Toyota Echos y Yaris Este es un 2007 que están viendo en pantallas Economía, BBTI 2007, 7 millones automático No pierdas su oportunidad, agarre ese teléfono Llame a mi amigo Alex en este momento Este Yaris puede ser el suyo Una de las ventajas de Importador Directo Es que si no tienen el vehículo que usted anda buscando Que lo dude, porque tienen un inventario Más de 100 carros Se lo traen de Estados Unidos En el lote también tienen este Corolla Que está semi, semi nuevo 2010, excelente estadorito de lujo Y Sunroof No pierdas su oportunidad, agarre ese teléfono Y llame a Alex Looking for a good looking Corolla here in Costa Rica Look no further, 2010 Good quality, clean, pre-owned vehicles You'll find them at Importador Directo Wopan Gangnam Style Hermoso Hilux para el paseo y para el trabajo Full Full Extras 2009 Vidrios eléctricos, cierre central, aire acondicionado Y este tiene pantalla MP4 con DVD Llantas nuevas, Ritebe y marchamos al día Este es la ganga que usted ha estado esperando Hilux 2009 automático en excelente estado Toyota Corolla 9.4 Automático con la faja de distribución nueva Cuatro llantas nuevas Ritebe y marchamos al día Un vehículo en muy buen estado Llame al 83415575 83415575 Precio de oferta 2 millones 590 Con el traspaso incluido 4x4 Economía, lujo Este Tucson es la respuesta Tucson 4x4 Diesel Diesel, Diesel 2008 En la calle andan en 10 millones y medio Esta semana 9 millones 990 Precio Vendoganga Eso sí, agarra el teléfono Amigo, miles de televidentes están viendo Este chuzo Tucson 2008 En pantallas Barbra Streisand Hola amigos de Vendoganga Bienvenidos nuevamente a esta su casa Saba Seminuevos Donde tenemos la moto o el cuadraciclo que usted estaba buscando Excelentes promociones Visítenos y acompáñenos a ver las nuevas motocicletas Recuerde que estamos aquí De la Uruca 100 metros al oeste de la plaza Los teléfonos 83415575 O al 8711 2487 Alejandro Mi compañero Eduardo Estamos para servirles Acompáñenos Amigos y como les contamos Este nuevo año traemos nuevas promociones Si, empecemos por esto La ilusión que todos tenemos Honda Lachado 7 y medio 2009 8 mil kilómetros Esa moto usted la encuentra en todo lado Más de 12 mil dólares Pues aquí en Honda En Saba Seminuevos Se la damos en 10 mil dólares Con los gastos de inscripción incluidos Marchamos al día Riteve al día Y la garantía que solo la agencia le puede dar También puede encontrar esta otra moto En una Falcon 400 Como las que anda la policía exactamente La que todos usan Porque era más buena Le permite disfrutar con su familia Con su pareja Le permite disfrutar de este hermoso país De los volcanes De las playas De los ríos Como le estaba contando mi amigo Esta Honda Falcon 400 2012 La moto que todos quieren Tiene un excelente precio Es una ganga En todo lado vale más de 3 millones Es del año pasado Está nuevita Como usted la puede ver Y aquí se la damos en 2 millones 900 Con el traspaso incluido Sí No se preocupe por abogado Aquí lo tenemos No se preocupe por financiamiento Aquí se lo damos Lo único que necesitamos Es que nos llame 8341-5575-8711-2487 Alejandro, Eduardo Tenemos la disposición De atenderle De recibirle Y darle a usted No un problema Una solución Visítenos Y para todos los amigos De Bendoganga Tenemos esta ganga Y ahora sí que estamos tirando La casa por la ventana Me escuchó bien 650 en 3 millones 800 Ningún lado lo va a encontrar En este precio Venga Visítenos Porque aquí en Saba Semi Nuevos Estamos para servirle Recuerde 8341-5575-8711-2487 Aquí en Saba Semi Nuevos 100 oeste de la plaza Deportes de la Uruca Donde los esperamos Y recuerde que aquí Tenemos el financiamiento Que anda buscando En dos horas Aprobamos Le entregamos la motocicleta Con garantía de la agencia Amigos Muchas gracias Por estar con nosotros Recuerde que aquí en Saba Semi Nuevos Tenemos una gran variedad De cuadraciclos Encuentre su motocicleta Encuentre su cuadraciclo Encuentre su solución Búsquenos 8341-5575-8711-2487 Alejandro Eduardo Financiamiento disponible 100 oeste de la plaza Deportes de la Uruca Aquí está lo que usted necesita Recuerde que le aprobamos El crédito en dos horas Con la constancia La orden La copia de la cédula No pedimos mucho Lo que queremos es que usted Pueda disfrutar con su familia Del cuadraciclo De la motocicleta Y brindarle una solución Gran variedad de Chevrolet Spark En autosolas 2004 Aire acondicionado Dirección hidráulica Motor 800 Aro de lujo Radio CD Precio de oferta 3.700.000 Oyeron correcto 3.700.000 Autosolas Vengangan.com Llegó el Yaris Toyota Yaris 2000 Automático Motor 1500 Economía VBTI Economía VBTI Alerta Alerta Airo acondicionado Dirección hidráulica Precio de oferta 4.290.000 4.290.000 Usted sabe que hacer Agarre ese teléfono Y llame ya Sigue la ganga Sigue las ofertas Acá es de Autosolas En pantallas Un precioso Accent 2000 Dirección hidráulica Aire acondicionado Motor 1500 Busque economía No busque más En Autosolas Lo encuentra Precio especial 3.000.000 Usted sabe que hacer Agarre ese teléfono Y llame a mi amigo Don Oldman Seguimos con más economía Aquí desde Autosolas Motor VBTI RAV4 2002 Manual Con el paquete eléctrico 7.800.000 Oyeron correcto 7.800.000 Busca economía Busca un chuzo Busca un 4x4 Donde lo encuentra Autosolas Otra joya en pantallas Peugeot 206-2001 Con el paquete eléctrico Motor 1400 Súper, súper económico Y este trae Aritos de lujo Usted sabe que hacer Amigo, amiga De vendoganga.com Agarre ese teléfono Y llame ya Amigo de Export TV Canal 33 En Autosolas También tenemos Hyundai Starex Este 2003 Está precioso Turbo Diesel Intercooler 9 pasajeros Full Extras Aire condicionado Cierre central Vídeos eléctricos Y aritos Buenas amigos de Vendogangas Les saludamos desde Corea Autos de Costa Rica Estamos ubicados en San Sebastián 400 metros de Vendogangas 400 metros este de la Iglesia Católica Nuestro número telefónico 2227-0568 Esta semana amigos Con grandes descuentos en nuestra línea Chevrolet Despar Tenemos variedad de colores Vehículos modelos 99 en adelante Aros de lujo Dirección hidráulica Aire acondicionado Full Extras Completamente para inscribir Esta semana Oferta Chevrolet Despar Desde 495 mil colones de prima Vehículos para entrega inmediata Venga Visítenos Somos Corea Autos de Costa Rica Llame ya 2227-0568 2227-0568 O llame 8941-1591 Estamos para servirles Y para ese amigo transportista Le ofrecemos Gran variedad en microbuses 12-15 pasajeros Modelos desde el 97 hasta el 2006 Venga Escoja su color Vehículos de entrega inmediata Excelentes primas Somos Corea Autos de Costa Rica Llame ya 2227-0568 8941-1591 Si lo que necesita es microbús Para transporte de turismo Transporte de estudiantes Transporte de mercadería Venga Somos la solución Somos Corea Autos de Costa Rica Venga Visítenos Llame ya Amigos de Vendoganga Si su automóvil anda buscando No camine más Venga Contamos con gran variedad Colores Años Excelente calidad No somos una opción más Somos su mejor opción Somos Corea Autos de Costa Rica Venga Visítenos Llámenos 2227-0568 0568 Llame ya 8941-1591 Y recuerde amigos Somos Corea Autos de Costa Rica Estamos ubicados en San Sebastián 400 metros este de la Iglesia Católica Contamos con nuestro taller propio Todo en un mismo lugar No camine más Llámenos 2227-0568 8941-1591 Para servirle amigos Somos Corea Autos de Costa Rica Hermoso Hilux Para el paseo y para el trabajo Full Full Extras 2009 Vidrios eléctricos Cierre central Aire acondicionado Y este tiene pantalla MP4 Con DVD Llantas nuevas Riteve y Marchamo al día Este es la ganga que usted ha estado esperando Hilux 2009 Automático En excelente estado Toyota Corolla 94 Automático Con la faja de distribución nueva 4 llantas nuevas Riteve y Marchamo al día Un vehículo en muy buen estado Llame al 8341-5575 8341-5575 Precio de oferta 2 millones 590 Con el traspaso incluido 4x4 Economía Lujo Este Tucson Es la respuesta Tucson 4x4 Diesel 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 2008 En la calle Andan en 10 millones y medio Esta semana 9 millones 990 Precio vendoganga Eso sí Agarra el teléfono Amigo Miles de televidentes Están viendo Este chuzo Tucson 2008 En pantallas Suzuki Way of Life Suzuki Suzuki Way of Life Suzuki Muy feliz 2013 Les desean sus amigos De Moto Suzuki Y bienvenidos a esta su agencia de motocicletas Año nuevo Motocicleta nueva Hoy queremos empezar este 2013 Con la todo nueva GZ150 La motocicleta tipo crucer Tipo custom Que tanto habíamos esperado La nueva GZ150 Es la moto custom De baja cilindrada Que tanto habíamos esperado Gran calidad en sus acabados Moderno motor De inyección electrónica Completamente inyectado Y a un precio Muy competitivo La postura El tipo de manejo En la moto tipo custom Los estribos adelantados La manivela En alta Eso le va a brindar Al conductor Y al pasajero Una posición Muy cómoda Para grandes viajes Para grandes recorridos Bajo nivel de consumo Bajo nivel De emisiones Una moto muy versátil De 150 centímetros cúbicos Y de 5 velocidades Freno delantero De disco Amplio tanque De combustible Con capacidad Para más de 12 litros Y todo esto Se lo ofrecemos Por solo 1 millón 595 mil colones 80 mil colones De prima 83 mil colones Por mes Así como lo oye 80 mil de prima 83 mil colones Por mes Y usted se hace De su nueva Suzuki GZ 150 Totalmente inyectada Modelo 2013 Llame ya A los teléfonos Que aparecen en pantalla Y aproveche Esta sensacional oferta GZ 150 1 millón 595 mil 80 mil colones De prima 83 mil colones Al mes No desaproveche Nuevo año Nueva moto Lo esperamos En su agencia De motocicletas Suzuki Y aproveche el verano Pero aprovechelo En un scooter Suzuki De 125 Excelente diseño Excelente calidad Respaldo total Variedad de colores Venga Venga y admírelos Aquí en Motosuzuki Paseo Colón 100 metros Norte 25 Oeste De KFC No deje pasar el sol No deje pasar la oportunidad Acá lo esperamos Solo 5% De prima Excelente financiamiento Venga por el suyo Pero venga ya Hoy tenemos para ustedes Este modelo AX4 Si lo que buscas Es una moto Económica Bonita Y que pueda ser accesible Para toda la familia AX4 110 centímetros cúbicos Motor de 4 tiempos Y puede ser suya Con tan solo 49 mil 750 colones De prima Y eso Eso no es todo Lo mejor es que Con tan solo 27 mil colones Quincenales Esa puede ser la cuota Para poderse llevar Este precioso modelo Los esperamos aquí Para atenderlos Con mucho gusto Estamos ubicados En Paseo Colón De pollos KFC 100 metros norte Y 25 S Instacredit Hay una gran variedad De Hyundai Accent Este es un 2001 Automático Con el motor Doble árbol Motor 1600 Precio negociable De 2 millones 400 Oyeron correcto Precio negociable 2 millones 400 400 La ganga de la semana La ganga de la semana ¿Cuál es la ganga de la semana? Este Peugeot Berlina 206 XT Año 2004 Manual Y está impecable Y está impecable Un precio negociable De 2 millones 900 Oigan Un 2004 En 2 millones 900 Negociable ¿Dónde lo vieron? Venoganga.com Suzuki XL7 2001 Motor 2700 Manual 4x4 Aros de lujo Impecable Precio de venta 4 millones y medio Usted sabe que hacer Agarre ese teléfono Y llame a Félix Instacredit.tv Venoganga.com Llegó 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 El camión del brete Motor 3000 Año 2000 Con Thermo King Donde lo consigue En Instacredit También tenemos Gran variedad De camiones Para el trabajo Este tiene Un Thermo King Es motor 3000 Y año 2000 El Bongo Frontier Que usted Estaba soñando En pantalla Se están viendo El Land Rover Discovery 2006 El 4.4 Gasolina Full full cuero V8 El de verdad Nada más 24 mil dólares Esta semana That's right You're looking at A gorgeous Land Rover Discovery 2006 4.4 Gasoline Full leather All the bells and whistles Save, save, save I can save you money Only 24 grand At Instacredit Hermoso Hilux Para el paseo Y para el trabajo Full Full Extras 2009 Vidrios eléctricos Cierre central Aire acondicionado Y este tiene Pantalla MP4 Con DVD Llantas nuevas Riteve Y marchamos al día Este es La ganga Que usted ha estado esperando Hilux 2009 Automático En excelente estado Toyota Corolla 9.4 Automático Con la faja de distribución Nueva 4 llantas nuevas Riteve Y marchamos al día Un vehículo En muy buen estado Llame al 83415575 83415575 Precio de oferta 2 millones 590 Con el traspaso incluido 4x4 Economía Lujo Este Tucson Es la respuesta Tucson 4x4 Diesel 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 2008 En la calle Andan en 10 millones y medio Esta semana 9 millones 990 Precio Vendoganga Eso sí Agarra el teléfono Amigo Miles de televidentes Están viendo Este chuzo Tucson 2008 En pantallas Hola amigos De Vendoganga Les saluda Fiorella Blanco De Autos MIR Su agencia De confianza La agencia Donde usted Va a encontrar El carro Que anda buscando Para su comodidad De trabajo Para turismo Microbuses Camiones Automóviles Visítenos Aquí tenemos El carro Que usted anda buscando En esta ocasión Le ofrecemos Primas Hasta de 450 mil Colones Y le aseguramos Que sale manejando El mismo día Ya que contamos Con un financiamiento Propio Y varias opciones Para usted Le ofrezco En este momento Un fabuloso Fiat Marea Con 595 de prima Modelo 2003 Tenemos Tenemos también Hyundai Accent Con 800 de prima O menos Porque las primas Las podemos negociar También le ofrecemos Un fabuloso Fiat Adventure Un carro de familia Con 2500 dólares De prima Fabuloso ¿Verdad? También le ofrezco El Suzuki Jigmi Busca un carro De trabajo El Suzuki Jigmi Es el ideal También le ofrecemos Galloper Mitsubishi Toyota Todas las marcas Que usted anda buscando En Autos MIR Los puede encontrar Señor Usted que anda Todos los días En la calle Trabajando Pulseándola Día a día Como nosotros Aquí en las agencias Le ofrezco Un carro de trabajo Un fabuloso Hi-Fi Modelo 2008 Con 2500 colones Diarios Usted paga el carro Son la mensualidad De 50 mil colones Imagínense Es un regalo Que tiene la agencia Para usted Aproveche Visítenos Totalmente al día Riteve al día Marchamos al día Placas al día Visítenos Este carro puede ser suyo Aproveche la oportunidad De comprar ese vehículo Tan moderno En Autos MIR Puede encontrar Un fabuloso Hyundai Galloper Del 97 en adelante Con tan solo 995 mil colones De prima Con dos meses De garantía Un vehículo 2.5 turbodiesel Intercooler Con doble tracción Totalmente Full extras Con canasta Con escalera Con aros de lujo Mataburro Visítenos Este carrito Puede ser suyo Le está esperando Visite Autos MIR Nuestra página www.autosmir.com Tenemos tres agencias Para su comodidad Autos MIR En Sagrada Familia O Agencia Guacamaya Al teléfono 2227-4828 O Agencia San Sebastián Bajo Techo Llame al número 2227-1818 Pero llame ya No pierda la oportunidad De comprar su vehículo Llame en este momento Estamos abiertos A su disposición Muchísimas gracias Por confiar en nosotros Agradecerle también A todas las personas Que han venido A comprar en Autos MIR Que nos han hecho El favor De ser parte De esta gran familia Y nosotros Para servirle Es un placer Atenderle Nuestro slogan Estamos trabajando Estamos trabajando Para usted Hacemos la diferencia En lo que son Las otras agencias Porque damos una garantía Real, veraz y eficaz Compruébelo Visítenos Gran variedad De Chevrolet Spark En Autos Olas 2004 Aire Condicionado Dirección Hidráulica Motor 800 Aro de Lujo Radio CD Precio de oferta 3.700.000 Oyeron correcto 3.700.000 Autos Olas Vengan Llegó el Yaris Toyota Yaris 2.000 Automático Motor 1500 Economía VVTi Economía VVTi Alerta Alerta Aire Condicionado Dirección Hidráulica Precio de oferta 4.290.000 4.290.000 Usted sabe que hacer Agarre ese teléfono Y llame ya Sigue la ganga Sigue las ofertas Acá desde Autos Olas En pantallas Un precioso Accent 2.000 Dirección Hidráulica Aire Condicionado Motor 1500 Busque economía No busque más En Autos Olas Lo encuentra Precio especial 3.000.000 Usted sabe que hacer Agarre ese teléfono Y llame a mi amigo Don Oldman Seguimos con más economía Aquí desde Autos Olas Motor VVTi RAV4 2002 Manual Con el paquete eléctrico 7.800.000 Oyeron correcto 7.800.000 Busca economía Busca un chuzo Busca un 4x4 Donde lo encuentra Autos Olas Otra joya en pantallas Peugeot 206 2001 Con el paquete eléctrico Motor 1400 Super super económico Y este trae Aritos de lujo Usted sabe que hacer Amigo Amiga Y también tenemos Hyundai Starex Este 2003 Está precioso Turbo Diesel Intercooler 9 pasajeros Full extras Aire condicionado Cierre central Vídeos eléctricos Y aritos Hermoso Hilux Para el paseo Y para el trabajo Full full extras 2009 Vidrios eléctricos Cierre central Aire condicionado Y este tiene Pantalla MP4 Con DVD Llantas nuevas Riteve Y marchamos al día Este es La ganga Que usted ha estado esperando Hilux 2009 Automático Con excelente estado Toyota Corolla 9.4 Automático Con la faja De distribución Nueva Cuatro llantas Nuevas Riteve Y marchamos al día Un vehículo En muy buen estado Llame al 83415575 83415575 Precio de oferta 2.590 Con el traspaso Incluido 4x4 Economía Lujo Este Tucson Es la respuesta Tucson 4x4 Diesel 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 2008 En la calle Andan en 10 millones Y medio Esta semana 9 millones 990 Precio Vendoganga Eso si Agarra el teléfono Amigo Miles de televidentes Están viendo Este chuzo Tucson 2008 En pantallas hinaus Nuestro Bonus Nuestro Z fighters K Nuestro Nuestro